Todos los años hay un grupo de series, telenovelas o animes que son los que están más de moda a nivel mundial. Veamos cuáles son las 10 series más famosas en el año 2021. Erjai es una serie turca del año 2019. Actualmente se sigue emitiendo en su tercera temporada y está entre las series más aclamadas por la crítica y el público a nivel global. Lupin es una serie francesa originada en el año 2021. Esta producción distribuida por Netflix está entre las más populares del año. Cobra Kai es una serie estadounidense originada en 2018. En el año 2021 sigue en antena estando entre las más vistas desde su primer episodio hasta la actualidad. Los Bridgerton es una producción estadounidense de finales de 2020. Este drama se sitúa a día de hoy entre los más vistos a nivel mundial en la plataforma de Netflix. The Boys es una serie estadounidense de superhéroes creada en 2019. A día de hoy se sigue produciendo siendo una de las series más populares que ha distribuido Amazon. Gambit o The Dama es una serie estadounidense originada a finales de 2020. Distribuida por Netflix, The Queen's Gambit está entre las producciones más populares de 2021. The Mandalorian es una serie estadounidense creada en 2019. Basada en el universo de Star Wars, se sigue produciendo a día de hoy estando entre las más vistas a nivel mundial. Shingeki no Kyojin es una producción japonesa del año 2013. También conocida como Ataque a los Titanes, en el año 2021 se sigue produciendo y a día de hoy es el anime más aclamado a nivel global. Senchai Kapuma es una novela turca creada en 2020. También conocida como Love is in the Air, sigue en antena en 2021 y está considerada a día de hoy como la telenovela más famosa del mundo. WandaVision es una serie estadounidense del año 2021. Distribuida por Disney Plus, está ambientada en el universo de superhéroes Marvel. Está considerada la serie más famosa del año 2021. Adiós.